Nos encontramos en Cenotillo, tierra de migrantes. Vamos a ver un paseíto. Aquí podemos observar ahorita que están reconstruyendo la plaza principal. Recuerden que estamos recorriendo los 106 municipios y agradecemos a la senadora Verónia y a Camino el apoyo que nos da para seguir adelante. Recuerden que vamos a gusto y por buen camino. Bueno, pues como ustedes habrán visto en los capítulos que estamos sacando, en los clips, como le llaman la banda, pues nos tomamos la foto en el palacio y en las letras, pero ahorita tenemos un pequeño problema. Vamos a tomar las fotos en las letras, pero estas letras como que fallecieron. Mira, a ver, ahí está la C, ahí está, dame una C, C, dame una E, E, dame una N, N, ¿qué dice? Cenotillo. A ver, me voy a poner acá para la foto de las letras, dame. Estoy recorriendo los 106 municipios, pues platicaba con la gente y preguntaba a la gente que es oriunda de este lugar, ¿tú qué opinas para mejorar aquí la comunidad? A razón de, pues, de tu ámbito, que hoy me dices que estás trabajando en una planta para limpiar botellones, pero ¿cómo lo ves? ¿Qué crees que pudiese mejorar esta comunidad? ¿Cómo? ¿Qué cosas en vialidades, en transporte, hospitales? ¿Tú qué crees que pudiera ser, pues, factible? Falta doctores, falta algo, medicinas, falta, muchas cosas, falta. Que haya más espacios abiertos para poder seguir dando ensayos, creo yo. Bueno, senadora Verónica Camino, aquí platicué con este amigo que es oriunda de este lugar, y nos dice, pues, que aquí es el notillo, pues, consultorio médico, 24-7, medicamento. Ah, no hay eso, es pura mentira, 24-7, no hay nada de eso. Bueno, no hay 24-7, bueno, pues, ya lo escuchó la senadora, y seguramente, pues, ella va a responder de alguna u otra forma. Un saludo a la senadora. Un saludo. Dale, gracias, bebé. Gracias, nada, nada. Chau.